Mi nombre es Noemi Quintana, soy especialista de inteligencia de mercado para el sector textil, trabajo en la subdirección de inteligencia y prospectiva comercial y bueno, en el tema de hoy vamos a conversar un poco acerca de las tendencias en el comercio electrónico minorista para el sector textil en Estados Unidos. Vamos a tratar hoy día primero un poco lo que es perspectivas del e-commerce en el mundo para conocer un poco cuál ha sido la tendencia global de incremento o de crecimiento de e-commerce a nivel global. Luego conversaremos un poco acerca del mercado del e-commerce pero específicamente en Estados Unidos para ver cómo ha ido moviéndose las ventas en este país y luego bajaremos ya específicamente a conversar sobre la situación del e-commerce para el sector moda en Estados Unidos. Y finalmente hablaremos acerca de algunas tendencias y características del consumidor en este nuevo contexto de nueva normalidad y pandemia. Para empezar comentando que en forma general existen tres tipos de comercio electrónico en el mundo. Tres grandes clasificaciones. La primera es la tienda online que es la tienda que es desarrollada por el propio emprendimiento o negocio mediante una página web y en esta página web ellos ponen a la venta sus productos. Generalmente pues no tienen ahí un carrito de compras dentro de la página corporativa ¿no? Y o una sección especializada. Luego tenemos los marketplace que son los más conocidos en realidad y son estas plataformas donde uno puede inscribirse ¿no? Y empezar a ofrecer sus productos ¿no? La más conocida es Amazon. También tenemos eBay, AliExpress ¿no? Por acá en línea o Mercado Libre. Y luego tenemos el móvil commerce que es estas aplicaciones ¿no? Que muchas veces estos marketplaces también la tienen ¿no? Aplicaciones móviles para comprar. También por ejemplo dentro de este de esta categoría clasifican todo lo que es el marketplace de Facebook ¿no? Generalmente como vamos a ver más adelante muchas de las compras ¿no? Online se hacen a través del celular. Entonces comencemos conversando acerca de las perspectivas del e-commerce en el mundo. Empezar diciendo ¿no? Que como consecuencia de la crisis sanitaria mundial y en realidad de la pandemia que hemos vivido en estos últimos años las cuarentenas y los confinamientos han afectado bastante el negocio de las tiendas retail, el negocio físico de las tiendas retail y muchas de estas han migrado por completo a todo lo que es e-commerce. Como consecuencia ¿no? Estas compras online se han incrementado en gran escala. Acá tengo un gráfico, las barras azules representan las ventas minoristas del comercio electrónico global de todo el mundo y el círculo amarillo representa el porcentaje de las ventas. Entonces si nosotros observamos en el crecimiento del e-commerce entre el año 2019 y 2020 que es el año en que inicia la pandemia, estamos en casi 27% de crecimiento ¿no? Estamos en 26,8%. Para el 2020 a 2021, si bien el crecimiento parece haber disminuido, es en realidad pues una cifra todavía bastante relevante. Estamos hablando de un 16% ¿no? Ya en el 2021 se relajaron algunas restricciones ¿no? Ya que teníamos una vacuna y muchos negocios volvieron a abrir de manera física ¿no? Es por eso que también se ralentiza un poco el incremento de los servicios de e-commerce ¿no? Estamos entre el 2021 y al 2022 en un 12,2%. Pero si observamos la tendencia al 2025, la tendencia es al crecimiento ¿no? Todo lo que es venta minorista por retail tiende hacia el crecimiento. Si miramos ahora el círculo amarillo, tenemos el comercio electrónico como porcentaje de las ventas minoristas totales. En el 2019 ¿no? De las ventas minoristas totales, el 13,8% correspondía a comercio electrónico. Para el 2020 hay un incremento de casi 4% de participación. Es bastante ¿no? Y en los siguientes años también ya tenemos un incremento un poco más moderado de entre 2 y 3% ¿no? Que es igualmente ¿no? Tenemos la tendencia hacia arriba ¿no? Cada vez más y con el pasar de los años el comercio electrónico va a representar un importante porcentaje con respecto a las ventas totales. Ahora, todavía aquí estamos hablando de ventas totales. Todavía no estamos específicamente en temas de moda. ¿Por qué crecen estas ventas? Bueno, básicamente han estado bastante incentivadas por lo que es las cuarentenas y la pandemia ¿no? Sin embargo, también han habido cambios en el consumidor. El principal cambio no es la comodidad. Generalmente pues todos los marketplaces están abiertos 24-7 ¿no? Y debido también pues a las restricciones que hemos tenido ¿no? Muchas personas han tenido pues los servicios móviles y el internet como único modo de entretenimiento ¿no? Y modo de compra también ¿no? Entonces, tenemos la comodidad de poder acceder a estas plataformas ¿no? En cualquier momento del día. Lo segundo es la confianza ¿no? A pesar que en algunos países todavía hay cierta desconfianza para... Sobre todo en el caso de los pagos ¿no? Los grandes portales de marketplace ya han desarrollado y han logrado un poco conseguir la confianza del consumidor ¿no? Dejando que poco a poco la desconfianza se vaya superando ¿no? Como lo han hecho garantizando la protección de los datos personales ¿no? Y la realización correcta de los pagos y también algo importante que decir es que ellos tienen políticas de reembolso bastante claras. Y finalmente ¿no? Otro de los posibles motivos ¿no? Que han hecho que la parte del comercio electrónico crezca son los beneficios económicos. Nosotros mismos lo hemos notado ¿no? Que a veces comprar por internet resulta mucho más barato que comprar en una tienda física ¿no? Entonces, el consumidor se da cuenta de esto ¿no? Y va en busca ¿no? De las ofertas y de los posibles descuentos que puede encontrar en una plataforma virtual ¿no? Versus ir a una tienda física. Tenemos que decir también que se han incrementado el número de compradores digitales ¿no? A nivel global en todo el mundo ¿no? Si bien la tendencia ya venía en alza ¿no? Ha dado un pequeño salto entre el 2020 y el 2021. También como consecuencia pues ¿no? De los confinamientos que se han tenido. Y como les mencionaba hace un momento, es el celular el equipo preferido para efectuar compras. Y esto se ve más marcadamente en lo que es el sector moda. A diferencia, si bien en otros sectores es el preferido también, se ve más en moda. Por ejemplo ¿no? Para lo que es viajes, el 45% prefiere hacer sus compras en una laptop o en un equipo, en una desktop. Versus a un 55% que lo hace vía celular. En todo lo que es compras retail ¿no? También tenemos una gran participación del móvil, del celular. Y un 33% de lo que es esto. Pero resalta ¿no? Lo que es la preferencia por el celular ¿no? En el caso de prendas de ropa ¿no? Prendas de vestir. Tenemos ahí un 76% de preferencia por el móvil. Frente a un 24% de preferencia por las compras ¿no? En equipo. Si hablamos un poco de los mercados más grandes para el e-commerce. Sin duda China es uno de los mercados más grandes. O prácticamente toda la región asiática. Y China se destaca por ser el mercado de mayor crecimiento al 2025 ¿no? Estamos hablando de un crecimiento aproximado de 8.2%. Sin embargo, tenemos también como segundo gran mercado es Estados Unidos ¿no? Con un incremento al 2025 del 6.1%. Y otros mercados también son importantes. Tenemos toda la región europea ¿no? Que también tiene un crecimiento interesante de 7.3%. Y finalmente el resto de países. Ah, señalar que estos crecimientos son hacia el año 2025 ¿no? O sea, son del 2020 al 2025. Habíamos mencionado hace un momento que la región asiática era un, digamos, el principal mercado para todo lo que era e-commerce ¿no? Y dentro de la región asiática tenemos a China como el principal país o el país de mayor crecimiento. Estas son las principales tiendas en línea a nivel mundial para lo que es específicamente el segmento moda. Estamos hablando del 2021. Y tenemos como principal tienda online JD.com. JD.com es una plataforma ¿no? Una plataforma virtual de venta precisamente de China. También tenemos Shane.com que también ¿no? Es una plataforma originaria de China ¿no? Cabe señalar también que Shane.com también cuenta con app ¿no? O sea, no solamente podemos comprar vía desktop sino también vía app. Incluso esta plataforma tiene envíos a Perú ¿no? Y a muchos países. Entonces es bastante global y bastante accesible ¿no? Caracterizada también ¿no? Por todo lo que es este descuento ¿no? Y precios bajos. En tercer lugar tenemos a Zara ¿no? Que es prácticamente cubriendo todo lo que es la región europea ¿no? Coupan y Bid.com. Como les había mencionado ¿no? En Europa ¿no? El crecimiento al 2025 de las ventas en e-commerce corresponde a 7.3% ¿no? Pero la región europea está conformada en realidad por una gran diversidad de países. Dentro de la región europea es Reino Unido el mercado local más grande para el comercio online. Si nosotros observamos acá las ganancias del e-commerce en Europa para el 2019. Tenemos el Reino Unido con una participación de casi 26%. Estamos hablando de un 25.7% ¿no? Convirtiéndolo en el principal mercado en Europa. Luego tenemos en segundo lugar Alemania. Alemania vendría a ser el segundo mercado más importante para el e-commerce en Europa con 17.7%. Seguido de Francia con 13.4% ¿no? Digamos que estos tres países están concentrando casi el 50% de las ventas de comercio online en Europa. Y luego ya tenemos España, Italia, Suecia. Si ustedes ven la diferencia entre la participación de España que es de 4.7% versus la de Francia. Hay casi 10 puntos de participación de diferencia entre un país y otro ¿no? En el caso de Italia ¿no? Tenemos un 4.3% ¿no? Y ya luego tenemos Suecia como país nórdico. También recordemos que tiene un 2.8% pero recordemos que la población también es bastante menor ¿no? En comparación a Francia ¿no? O Alemania ¿no? Tenemos Suiza, Noruega, Finlandia, Dinamarca. En general si ustedes ven acá, Finlandia, Dinamarca, Suiza, Noruega y Suecia. Muchos de ellos pertenecen a la zona nórdica de Europa. Nosotros como Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial en los últimos tres años hemos realizado estudios de mercado precisamente para esta zona. Es una zona de gran potencial. Hemos realizado estudios en específico para todo lo que es alpaca. Prendas y accesorios de alpaca en Dinamarca y en Suecia. Y este año ¿no? Estamos por realizar otro en Suiza y Austria. Que si bien son mercados pequeños, se caracterizan por tener altos ingresos. Entonces, el nivel de vida es bastante alto ¿no? Y la gente está en la capacidad de poder destinar un mayor gasto para todo lo que es prendas de vestir. En la región europea ¿cuáles son las tiendas que están dominando un poco este mercado? Tenemos Next, H&M, Zalando, que es Zalando de Alemania ¿no? Y tenemos el corte inglés por el lado de España. Observando el mercado de Estados Unidos, digamos que la principal tienda ¿no? Online, dedicada específicamente a la venta de ropa, es Macy's. Entonces, desde una perspectiva global, Macy's vendría a ser el mayor minorista en línea, especializado en productos de moda ¿no? En Estados Unidos, si bien la principal tienda online de e-commerce es Amazon ¿no? Macy's se caracteriza por estar especializado específicamente en prendas ¿no? De igual manera, en Estados Unidos ha crecido las ventas ¿no? Por comercio electrónico y algo interesante acá, que pasa con Macy's ¿no? Muchos, la mayoría de sus ingresos, en realidad la mayoría de los ingresos de todo lo que es las ventas en Estados Unidos se dan por artículos de moda, 75%. Bueno, hemos conversado un poco acerca del panorama general del e-commerce en el mundo ¿no? Hemos hablado de que la tendencia va al crecimiento ¿no? De que se nota el gran salto entre lo que es 2019 y 2020 ¿no? A consecuencia de la pandemia, también conversamos ¿no? Cuáles serían algunas de las principales raciones que explicarían este crecimiento ¿no? Más allá de la cuarentena y los confinamientos ¿no? El incremento de la confianza del consumidor, la mayor comodidad que ofrecen las compras por internet y finalmente la posibilidad de poder comprar con descuentos ¿no? O con menor precio. Luego hemos conversado que China es el mercado más grande para el comercio online seguido de Estados Unidos y de Europa y en China hemos visto ¿no? Que en realidad la principal tienda tenemos dos grandes que es JD y Chained en Estados Unidos estaría dominando Macy's y en Europa conversamos acerca de que Reino Unido es el principal mercado para el comercio electrónico seguido de Alemania y de Francia ¿no? y luego tendríamos como una importante región para conocer ¿no? todos los países nórdicos y justo les comentaba ¿no? que nosotros hemos realizado estudios precisamente en estos países un poco para ir conociendo cuáles podrían ser las características del consumidor y el posible interés en adquirir la oferta peruana ¿no? Entonces ahora vamos a conversar específicamente sobre Estados Unidos ¿no? Al igual que en el mundo ¿no? la tendencia en Estados Unidos también nos marca el crecimiento El comercio electrónico acelera sus pasos no solamente en cuanto a ventas sino en todo lo que implica la transformación digital ¿no? Tanto a consumidores como para empresas ¿no? Si nosotros observamos nuevamente el gráfico ¿no? vemos que entre el año 2019 y el año 2020 tenemos un gran crecimiento del 32% ¿no? hay un gran salto que se ha dado básicamente pues ¿no? consecuencia de que no de los confinamientos, de las tiendas cerradas y de que las personas pues era el único medio de compra ¿no? para el 2020 al 2021 nuevamente ¿no? se terminan algunos confinamientos se abren algunas tiendas físicas y esto un poco retrae el crecimiento del comercio electrónico ¿no? sin embargo tenemos un incremento del 16% que no deja de ser interesante y en realidad es bastante alto ¿no? este crecimiento se está manteniendo entre el 2021 y el 2022 nuevamente la tendencia al 2025 es al alza ¿no? si nosotros podemos observar entre el 2015 y el 2025 básicamente los solamente 10 años el comercio electrónico prácticamente está cuadruplicándose incluso quintuplicándose el valor del comercio electrónico está creciendo de una manera bastante bastante acelerada y este crecimiento ¿no? al margen de la pandemia también afecta un poco a todo lo que es las tiendas de formato tradicional todo lo que es tiendas físicas si nosotros observamos aquí este cuadro tenemos ¿no? la parte en rojo es la cuota de venta en tienda minorista de lo que corresponde solamente a comercio electrónico y la parte en azul es lo que corresponde a ventas en tiendas físicas entonces en el 2021 teníamos que en el 2021 teníamos que las tiendas físicas ¿no? el año pasado en realidad todavía tienen una importante participación ¿no? en la cuota de venta tenemos casi un 85% un 84.6% versus un 15.4% de lo que vendría a ser y con lo que todo lo que representa e-commerce en ventas sin embargo ¿no? ya para el 2023 y 2025 ¿no? como podemos observar las tiendas físicas empiezan o empezarían a reducir su participación de mercado ¿no? por ejemplo de 84.6% se van a reducir se calcula se van a reducir en un 4% ¿no? llegando a 80.7% ¿no? y para el 2025 en un 76.4% esto en contraposición a lo que sucede con el e-commerce ¿no? mientras que las ventas en las tiendas físicas se van reduciendo las ventas por los canales online se van incrementando tenemos que en el 2021 es un 15.4% hay un crecimiento de más o menos casi 4 puntos para el 2023 19.3% ¿no? y lo mismo sucede para el 2025 que ya está superando el 20% y esto básicamente sucede porque en Estados Unidos el mercado americano si tiene una alta penetración de compradores digitales ¿no? es una sociedad bastante bastante digitalizada ¿no? entonces esto facilita ¿no? que las compras online pues ¿no? se incrementen acá tenemos el cómo ha ido evolucionando la penetración de compradores digitales en los Estados Unidos ¿no? para este año 2022 casi el 75% ¿no? ya está digamos ha realizado alguna compra alguna vez por medio digital se calcula que para el 2025 este número se eleve al 80% ¿quiénes son estos compradores digitales? esa es una pregunta interesante ¿no? porque hablamos ¿no? de que se ha ido incrementando el número de compradores digitales ¿no? pero en realidad todavía no hemos conversado acerca de ¿quiénes son estos compradores digitales? si qué edad tienen en qué parte están ¿no? cuáles son sus motivaciones vamos a hablar un poco de esto este dato es de febrero del 2020 ¿no? entonces y nos muestra la distribución de los compradores digitales en Estados Unidos por grupo de edad entonces acá tenemos compradores entre 14 y 17 años es apenas un 5% ¿no? en realidad pues este este grupo etario todavía no maneja digamos su propio dinero o cierto efectivo como para realizar grandes compras pero luego tenemos el grupo entre 18 y 24 años con un 13% tenemos luego el grupo que realiza la mayor cantidad de o donde está concentrada la mayor cantidad de compradores digitales que es precisamente el grupo entre 25 y 34 años con un 20% de participación lo cual es lógico porque ya en esta edad la mayoría de personas ya está trabajando dispone efectivo y puede organizar sus gastos y comprar y luego tenemos el segundo grupo de importancia que es el grupo etario entre 35 y 44 años con un 17% luego tendríamos el grupo de 45 a 54 años también con un porcentaje importante estamos hablando de un 15% y finalmente bueno no todavía no de 55 a 64 años también un 14% veamos aquí un grupo etario de repente bastante interesante muchas de las páginas webs y las apps están dirigidas a un público bastante joven y de repente pero este grupo si concentra todavía una importante cantidad de compradores digital entonces podríamos considerarlo de repente un nicho de mercado a explotar en el futuro y ese dato también es bastante interesante mayores de 65 años que son compradores digitales es alrededor del 14% también podríamos considerarlo nichos podríamos de repente incrementar la oferta para este grupo ya que la mayoría está concentrado de hecho casi el 50% de compradores digitales está entre los 18 y los 44 años un público bastante joven en Estados Unidos como les comenté hace un rato es Amazon como la tienda que lidera el comercio electrónico en Estados Unidos acá tenemos las principales empresas minoristas en línea por participación de mercado estas son empresas no necesariamente de moda solamente son las tiendas online líderes en Estados Unidos Amazon liderando de lejos en realidad recordemos que la oferta de Amazon es pues bastante variada no solamente vamos a encontrar prendas de vestir sino también pues artículos electrónicos juguetes de repente algo de maquillaje en realidad la oferta de esta plataforma es este es bastante bastante extensa luego tenemos a Walmart con un 6.6% eBay también con un 4.2% destaca por ejemplo acá Apple con un 4% Home Depot 2% Target 2% Best Buy 1.8% y luego ya tenemos tiendas con un crecimiento no tan alto una participación perdón no tan alta Costco por ejemplo 1.6% Kroger Wayfair Chevy y Etsy importante mencionar aquí que solamente para el tema de tiendas especializadas en ropa si podríamos estar hablando de Macy's acá en realidad está considerado las grandes plataformas en todo listo entonces ahora vamos a conversar acerca del e-commerce en el sector de la moda en Estados Unidos anteriormente un poco para ir resumiendo lo que hemos ido conversando hemos visto la situación de las perspectivas de la moda las perspectivas del comercio a nivel global y ahorita acabamos de conversar acerca de las las principales estadísticas de comercio electrónico en Estados Unidos solo en Estados Unidos hemos visto que hay un importante grupo de compradores digitales que está entre los 15 y 45 años alrededor del 50% se encuentra en ese grupo etario hemos visto también que hay un importante grupo casi un 30% que va de los 55 a más lo cual podría ser un nicho interesante a explorar en un futuro hemos visto también que Amazon está liderando de lejos como principal plataforma de comercio electrónico en Estados Unidos y también hemos conversado de que este país también como segundo mercado de importancia también sigue la tendencia de crecimiento también al igual que el crecimiento global el comercio electrónico en Estados Unidos va creciendo y bueno ahora vamos a conversar específicamente sobre el tema de moda en Estados Unidos que a nivel mundial a nivel mundial el valor del mercado del comercio electrónico específicamente para moda ha crecido y va a continuar creciendo de acuerdo a las estimaciones si vemos el gráfico tenemos que entre el 2021 y el 2022 teníamos tenemos un crecimiento del 16% y en el 2022 se estaría llegando aproximadamente a 775 billones solamente moda nada más si nosotros nos ponemos a analizar cuáles son las categorías de mayor compra en Estados Unidos encontramos algo interesante por ejemplo tenemos ropa zapatos todo lo que es dispositivos electrónicos libros películas alimentos accesorios productos para la salud productos para mascotas que tenemos que una de las principales categorías de mayor compra es ropa y esto es interesante que sucede en Estados Unidos pero también sucede en la región asiática en la región asiática está por ejemplo ropa pero también están todo lo que es maquillaje y productos de cuidado para la piel en este caso en este mercado americano tenemos ropa y zapatos como las principales categorías de compra y le siguen todo lo que es dispositivos electrónicos libros películas juegos y si nosotros vemos acá prácticamente todas estas categorías las tiene Amazon a la venta esto explicaría también por qué es la principal plataforma de compra en Estados Unidos entonces es interesante que en este mercado todo lo que es las prendas de vestir sean la categoría más importante y de hecho se nota se puede observar en las ventas acá tenemos un gráfico de las ventas de ropa calzado y accesorios toda la categoría y acá tenemos el porcentaje en relación a las ventas totales en el comercio electrónico en Estados Unidos nuevamente si observamos en el 2017 de todo lo que se vendía en comercio electrónico en Estados Unidos tenemos un 21% que era correspondía solamente a comercio electrónico de ropa y este porcentaje se fue incrementando con los años entre el 2019 y el 2020 se ha logrado mantener se ha incrementado en realidad un incremento bastante leve pero para el 2021 si se observa un mayor crecimiento de todo lo que es recordemos también de que mucha de la oferta de ropa de repente de Estados Unidos no viene de otros países de otros países proveedores entre ellos por ejemplo nuestro país Perú que es estamos nosotros entre los 10 primeros proveedores para todo lo que es polos de algodón por ejemplo pero mucha de esta oferta viene de la región asiática de países como Bangladesh China que lamentablemente durante el año 2020 no tuvieron que cerrar debido a las fábricas debido a las restricciones este cierre y esta cancelación de pedidos de tus principales proveedores asiáticos porque tampoco se vio interrumpida también la cadena de sumistro hubo de repente una falta de insumos para poder producir un poco ralentizó lo que era el crecimiento para el 2020 sin embargo para el 2021 para el año pasado ya muchas de las fábricas volvieron a abrir se normalizó un poco el tema de la distribución y la prohibiría de insumos y es por esto que se registra un salto prácticamente y luego tenemos se proyecta que estaríamos hablando de un 23.4% alrededor del 23% y finalmente para los 2024 y 2025 se estaría proyectando un 22% y este 22% que significa es el porcentaje total de las 20 entonces es probable de que se esté enfrentando en un futuro una crisis y de hecho cierta inestabilidad económica que podría afectar este negocio en general se temen rebrotes que podrían un poco volver a tener estos problemas de distribución y de proveeduría de insumos es por esto que las predicciones son bastante conservadoras sin embargo ese sector muda a diferencia de otras categorías el que registra el mayor crecimiento y hablamos solamente de crecimiento acá si vemos entre el 2020 y el 2021 un salto que luego se mantiene y un poco decrece se estabiliza en los siguientes años si conversamos un poco acerca de las mejores tiendas online de moda para Estados Unidos o las digamos las que ellos visitan más de lejos está Amazon y luego tendríamos a Macy's en realidad aquí Macy's vendría a ser la línea la tienda especializada en moda ocuparía el lugar el primer lugar como tienda especializada en moda pero en general en ventas en ventas Amazon con todas sus categorías estaría por encima tenemos Walmart Chain Gap Holes Nordstrom Tore Secret Interesante también que en el cuarto lugar este Chain que es de una tienda china en realidad pero está en el cuarto lugar de preferencia en Estados Unidos si conversamos un poco acerca de las marcas hemos visto plataformas pero conversamos un poco de las marcas ¿qué marcas son las preferidas en ropa y calzado? Durante el último trimestre del 2021 ¿no? Tenemos esta marca Hannes Sweet of the Loom Levi's Adidas Brangler Under Armour resaltar que nosotros somos proveedores de Under Armour de Skechers Nike Converse si ustedes se dan cuenta hay marcas hay bastantes marcas de jeans marcas de zapatos ¿no? y muchos pues ¿no? de de estas marcas de zapatos como Skechers Nike Adidas Converse ¿no? den bastante su preferencia y popularidad a las grandes campañas que realizan ¿no? generalmente con asociadas a deportistas ¿quiénes son los que están visitando los sitios web de moda en Estados Unidos? tenemos 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 el grupo otario de 18 a 24 años ¿no? con un 17% casi un 18% 25 a 34 años se concentra la mayor cantidad de visitantes con un 31% y el grupo entre 35 y 44 años con un 17.2% este grupo el grupo que está entre los 18 y los 44 años ¿no? representa el 63% del total de visitantes de páginas dedicadas a la venta de ropa ¿no? si ustedes se dan cuenta es un grupo otario bastante joven ¿no? de 18 a 44 años ¿no? y ya luego tenemos grupos de repente de adultos un poco mayores ¿no? por ejemplo el de 55 a 64 años ¿no? el 11% que visita estas páginas de moda el de 45 a 54 tenemos un 14 y también es importante es importante resaltar el grupo de mayores de 65 años ¿no? hay un 8% que está visitando sitios web minoristas de moda ¿no? y que deberían de repente encontrar ofertas también para ellos y en general ¿no? los que visitan en su mayoría son mujeres ¿no? en Estados Unidos me parece que la tendencia en realidad se podría extrapolar a nivel global hay un 64% de mujeres que son las que visitan estos sitios web versus un 35% ¿no? representado por hombres y aquí algo interesante ¿no? ya habíamos visto hace un momento ¿no? de que la participación de las ventas iba a ir creciendo para todo lo que era el online ¿no? y aquí volvemos a ver el mismo las mismas figuras pero esta vez por ubicación geográfica ¿no? tenemos por ejemplo participación en ventas minoristas de moda en tiendas en línea y física las tiendas en línea vendrían a ser este azul este celeste dice offline y las tiendas en línea vendría a ser este azul más oscuro ¿no? y interesante lo que sucede en Asia ¿no? en Asia hay casi un 40% de la venta de moda se realiza solamente vía online versus un 60% por eso es que les comentaba que era el mercado el principal mercado para el e-commerce toda la región asiática ¿no? y dentro de la región asiática China en lo que es Australia y Oceanía también hay un 32% que se realiza por venta online ¿no? en el caso de Europa el 32% también se realiza por venta online ¿no? también es un porcentaje importante y para América en realidad aquí está pues incluido tanto Estados Unidos México y bueno todos los que dicen Sudamérica también entonces hay un 30% de la venta es online versus un 69% casi un 70% que vendría a ser ventas en tiendas físicas y interesante también el caso de la región africana ¿no? a diferencia del resto del mundo todavía aquí en África es bastante fuerte el tema de la venta en tiendas físicas ¿no? tenemos un 93% de ventas solo en físicas y en realidad el porcentaje de ventas online es bastante menor en comparación a las más regiones del mundo ¿no? estamos hablando de un 6.5% finalmente a nivel global ¿no? es el 20 casi el 21% de ventas de moda se realizan en línea ¿no? versus un 79.2% y acá hay algo interesante también es ¿por qué se prefiere comprar en línea? que hemos visto al inicio tres razones ¿no? que era la confianza del consumidor la comodidad del consumidor y la posibilidad de encontrar oferta pero esta vez lo vamos a ver desagregado por generaciones ¿no? recordemos ¿no? que las generaciones ¿no? se diferencian uno por los años de nacimiento ¿no? y por la edad contemporánea y de repente los esos que les ha tocado vivir cada generación tiene sus características propias ¿no? en este caso millennials se está considerando a partir de los años 80 85 en adelante quiere decir que ahorita los millennials deberían tener entre 30 y 40 años 28 40 años mientras que la generación Z es la generación más joven que es una generación que ya nació con el internet ¿no? los millennials hemos hemos visto el nacimiento del internet ¿no? pero digamos que hemos hecho nuestras tareas buscando libros ¿no? pero ya después a la universidad ya hemos tenido acceso a internet sin embargo los generación Z ellos sí son nativos digitales ellos ya nacieron con internet con conexión de internet y con celulares entonces de acá pues en realidad mirando hacia el futuro a mediano corto y mediano plazo la generación Z es la que va a realizar digamos mayores compras ahorita mucha de la generación Z todavía está en la universidad o acabando el colegio en esa etapa pero de acá unos 5 o 10 años van a ser pues la generación con poder adquisitivo para comprar y es importante ir conociendo entonces tenemos que la generación Z ¿por qué prefiere comprar online? porque lo puede ser en cualquier momento del día en realidad en esta razón hay bastantes coincidencias entre la generación Z y los millennials tenemos generación Z un 52% porque lo pueden comprar en cualquier momento del día y un 51% por los millennials ¿qué más? es importante también porque es más fácil es mayor es más cómodo ¿no? que viajar hasta la tienda a comprarlo nuevamente generación Z un 46 y eso es un 45 y aquí finalmente en la última parte tenemos porque puede encontrar ítems o bueno productos más baratos y aquí sí hay una pequeña diferencia entre lo que es millennials y generación Z el millennial tenemos un 48% que lo hace por encontrar cosas más baratas y esto en realidad pues está en búsqueda de ofertas es propio de su generación mientras ha habido crisis digamos los millennials mientras que la generación Z todavía no está tan preocupada por el precio de las cosas por eso por eso que el porcentaje es un poco menor pensando en por qué no compraría tanto como conocer por qué se compraría en línea es importante también conocer por qué no compraríamos en línea nuevamente tenemos un 43% de generación Z nos dice que no lo haría porque necesita ver los productos en persona necesita verlos un 43% y esto también involucra que es necesario que las tiendas ofrezcan también una experiencia completa una experiencia de compra completa no solamente limitar todo hacia lo virtual sino ofrecer algún otro tipo de experiencia que tangibilice lo que es el proceso de compra y bueno por nuestro lado millennials con un 41% la segunda razón por la cual no comprarían en línea es el hecho de no poder probarse la ropa no puedo probarme las cosas antes de comprarme acá por ejemplo también damos una diferencia mientras para la generación Z es importante que le quede bien que se vea bien que lo vean bien quieren probarse la ropa para los millennials quizás no tanto para los millennials no están tan preocupados por eso finalmente la última razón es porque no pueden tocar los productos nuevamente acá la experiencia de compra vuelve a tomar relevancia y acá sí los porcentajes son bastante similares entre lo que es generación Z y millennials en realidad es mucho ¿no? muchas de las razones por las que uno no compra sobre todo en ropa uno a veces siente la necesidad de querer tocar la tela bueno vamos a conversar ahora ya en la última parte para ir finalizando acerca de las principales tendencias y características de los consumidores entonces lo primero que hay que señalar venimos saliendo de un confinamiento social venimos de una cuarentena donde se ha priorizado todo lo que ha sido ropa para casa todo lo que es la tendencia confortable colores neutros se tiende mucho ahorita a preferir la ropa temporal es decir ropa que me vaya a durar en el tiempo entonces en realidad estamos saliendo de esto obviamente ante el cierre de las tiendas físicas se aumenta el hábito de compra de productos por internet esto acelera las tendencias del comercio electrónico pero es importante también saber qué tipo de cuál ha sido el cambio del consumidor el consumidor se ha vuelto bastante más cauto al momento de comprar ya no está comprando de la misma forma es más inteligente al momento de seleccionar su compra elige colores atemporales elige colores tierra le gusta seguir las tendencias sí pero es bastante más cauto al momento de elegir y hay una importante preocupación por la sostenibilidad como lo vamos a ver en un minuto tenemos acá algunas tendencias del e-commerce lo primero que deberíamos mostrar o hablar es la integración del gps la tecnología ya nos permite enviar ofertas flash personalizadas a los consumidores que pasen cerca de un establecimiento o ofrecer de repente productos de acuerdo a la ubicación del cliente la integración del gps en realidad ya viene de bastante tiempo y ya está siendo usada para todos los temas de comercio electrónico en live stream shopping esto se ve bastante tanto en instagram como en tiktok hay muchas tiendas incluso ya se está viendo en perú en lima muchas tiendas que realizan la venta vía live stream empiezan hacen un live stream en instagram o en tiktok y empiezan a mostrar lo que tienen a probarse lo que tienen y interactuando con las personas a través del chat las personas a través del chat le dicen a ver muéstrame en esta talla tienes en este color y así van realizando las ventas live stream shopping luego tenemos como otra tendencia importante las entregas sin contacto que si bien todavía por acá no están en estados unidos y en china ya están desarrollando lo que es entregar el producto a domicilio sin ningún tipo de contacto físico entre el entre el repartidor y el comprador eso también obedece no al ni al contagio no a las digamos restricciones de salubridad que tenemos no a consecuencia de la pandemia no sé prioriza este tipo de entregas las entregas sin contacto o con muy muy poco contacto otra tendencia importante es el social commerce que es de repente usar un poco lo que es influencers para lograr ventas a través de redes sociales usar mucho todo lo que es las plataformas de redes sociales no para poder concretar una venta ya sea pues no bueno y también haciendo uso no de la omnicanalidad otra tendencia importante que también hemos visto ya por aquí bastante y alrededor de todo el mundo es el click and call it que es el cliente compra a través de internet y al momento de recoger no lo lo puede retirar tanto en la tienda física como en almacenes específicos o puntos de entrega específicos hay como unos lockers donde la persona bueno vía notificación o correo electrónico se le avisa que su producto ya llegó al locker tal número entonces la persona va y recoge de ahí ya no tiene necesidad de ir a la tienda física en algunos casos también se la entrega se puede realizar en la misma tienda física pero se está priorizando bastante esto porque a veces hay algunos problemas o pueden haber problemas con temas de delivery de demoras de distribución entonces se prioriza bastante este tipo de compra comprar por internet y retirar en tienda física el seguimiento a tiempo real el tracking también es importante es una de las grandes tendencias sobre todo para permitir tanto a las empresas como al consumidor poder traquear o seguir la ruta de su pedido porque para saber en qué momento va a llegar cuánto está demorando por dónde está y básicamente también nos ayuda a obtener información en tiempo real del estatus de tu pedido para saber si ya está en camino o está todavía en proceso o en almacén o ha sido recibido o no y una de las tendencias que les estaba comentando hace un momento es la de la sostenibilidad y la transparencia antes hasta hace unos años la sostenibilidad era asociada bastante pues al cuidado del medio ambiente y a grandes empresas no era tan asociada a temas de moda sin embargo ahora sí no sólo a consecuencia de la pandemia que ha venido a digamos rediseñar un poco la visión que teníamos del mundo antes ahora como hemos dicho tenemos un mayor cuidado no sólo de nuestra salud sino también de nuestro medio ambiente nuestro universo que nos rodea nuestra comunidad entonces la sostenibilidad es un valor importante para la marca es importante que la marca comunique mediante sus redes sociales mediante su oferta su promesa de marca que está comprometida con este valor con el valor de cuidar no solamente el medio ambiente sino a la comunidad es un factor importante las decisiones de compra de hecho por ejemplo en los mercados nórdicos es súper importante el tema de la sostenibilidad cuando nosotros hicimos un estudio en la marca para saber qué cosas eran importantes para ellos al momento de comprar prendas de alpaca quizás nosotros pensábamos será importante la calidad el precio la talla lo que uno normalmente podría imaginar sin embargo nos dijeron algo interesante a ellos les importaba bastante que la alpaca no sufra al momento de la esquila ellos querían una certificación de free cruelty que es sin ruedad porque les importaba mucho y les importaba también qué pasaba con la comunidad o cuánto se le pagaba a la comunidad por esta fibra de alpaca entonces y si es que contaminado o no contaminado esta tendencia de la sostenibilidad en realidad se está extendiendo por todo el mundo y es de bastante importancia las últimas dos ediciones de Perú Moda han sido orientadas hacia este tema de la sostenibilidad recordemos que la alpaca es una fibra sostenible entonces tenemos nosotros digamos un potencial ahí por explotar otro tema importante es la transparencia las marcas los consumidores quieren saber quién hace tu ropa de dónde viene de dónde viene la ropa quién la hizo cuál es la historia detrás quieren que la empresa la que compren sea transparente en cuanto a sus procesos y en cuanto a sus ventas y sus costos y finalmente tenemos la tendencia del modelo E2C que es direct to consumer que también está bastante extendido que es la venta directa de los productores al consumidor final esto permite también eliminar un poco lo que es distribución intermediarios esta tendencia todavía se ha desarrollado bastante en todo lo que es alimentos pero en moda todavía está en una etapa bastante inicial Susana Antón soy una pyme textil que ofrece solo dos líneas de productos para damas y me encantaría formar parte de algún marketplace ¿qué recomendaciones me podría brindar antes de registrarme? para ingresar a un marketplace bueno primero tenemos que tenemos que no sé si ya exportas o has tenido alguna experiencia exportando ¿no? sería importante tener por ahí o empezar con alguna experiencia exportando antes de ingresar al marketplace pero ¿qué cosas podríamos tener en cuenta? lo primero es la capacidad de producción digamos tener en cuenta también cuáles van a ser nuestros costos de envío y distribución y si nosotros estamos pensando acceder a grandes plataformas como Amazon tenemos que tener en cuenta las políticas de reembolso que tienen en estos países entonces tener en cuenta eso ah los tipos de cambio también es importante ah y otra cosa más el tema de las tallas también ¿no? las tallas que nosotros manejamos o sea el estándar de tallas que nosotros manejamos es diferente al de Asia y al de Europa ¿no? entonces tener en cuenta eso gracias por tu pregunta ¿alguna recomendación específica digamos en cuanto a promoción del área textil? bueno nosotros si ustedes quisieran conocer un poco más acerca de la oferta textil peruana y digamos estudios de mercado para que hemos desarrollado podemos acceder a la página web del exportemos punto PE y ahí tenemos nosotros almacenado todos los estudios de mercado que realizamos ¿no? e información asimismo tenemos también un área ¿no? donde ciertas empresas ya están preparándose para poder sumarse a plataformas de e-commerce esta esta área lo está manejando no lo manejamos nosotros directamente no lo maneja mi subdirección lo está manejando otra subdirección pero de repente si es bueno previa evaluación ¿no? de la oferta previa evaluación de la calidad del producto de la imagen corporativa también de la empresa porque muchas veces es importante tener un catálogo de productos una línea de productos ya desarrollada un correo corporativo una página web ¿no? porque muchos por ejemplo muchos compradores ¿no? lo primero que hacen es googlear ¿no? googlear a ver para buscando más información de la empresa o del o del proveedor ¿no? y es importante poder desarrollar una una presencia digamos o en internet adecuada ¿no? que brinde confianza al comprador sobre todo Manuel Sánchez pregunta ¿podrías hacernos casos mención de casos B2B? en B2B hay un proyecto bueno nosotros tenemos un marketplace bueno no le diría marketplace pondríamos un marketplace entre comillas es más como un directorio es un proyecto de marketplace es un directorio de proveedores peruanos que está dirigido a otras empresas el business to business ¿no? podrían de repente inscribirse ahorita está funcionando si bien no tiene ahorita una función de venta y comercial porque está todavía en desarrollo lo que sí se está haciendo es juntar digamos a proveedores ¿no? para que futuros compradores obtengan digamos la oferta y el contacto ¿no? y en un futuro ya nosotros poder desarrollar un marketplace ¿no? con los que están ahí entonces es un proyecto todavía que está que está en desarrollo aquí en ProPerú ¿no? es la primera etapa que tenemos es la de simplemente armar el directorio de empresa y ya la segunda etapa podría ser convertirlo en un marketplace pero estos datos sí este compartirlos ¿no? con directamente con compradores Juan Carlos Llano Sarrieta ¿podría dar más detalles de la investigación sobre alpaca para Estados Unidos y UCA Reino Unido pronto estaré exportando para esos países y me gustaría asesoramiento como les compartí hace un momento en el portal exportemos.p si nos vamos a publicaciones y por ejemplo alpaca yo desarrollé este reporte de alpaca con cifras de alpaca de diferentes mercados ¿no? por ejemplo tenemos exportaciones de las alpaca total fibra tops hilado tejido prendas textiles está al año 2021 los últimos datos con los que tenemos específicamente y acá desarrollamos un poco los productos los principales mercados para todo lo que es alpaca la cantidad de empresas por tipo de fibra tops las regiones exportadoras textiles tenemos fibra tops hilados tejidos y prendas de vestir acá están algunos principales mercados mencionaste que te interesa Reino Unido de repente si me escribes podría ayudarte con cuáles son las principales prendas exportadas a Reino Unido que ese detalle si no lo tenemos acá acá lo tenemos de bastante general pero acá algunas de repente prendas que han incrementado su venta sus exportaciones a nivel mundial y bueno también para todo lo que es textiles del hogar esto de acá te voy a pasar el link para que puedas entrar por el chat de forma directa y y este y podamos de repente de conversar ahí está mi tele mi correo si quieres específicamente información a detalle sobre Reino Unido gracias por tu pregunta bien Dalia buenos días podría cómo podría registrarme a mi empresa en el directorio que menciona en la primera etapa muchísimas gracias te puedo pasar escríbeme por favor te paso el contacto este proyecto me parece que lo está viendo el área de negocios electrónicos entonces si me pasas un correo te puedo poner en contacto con ellos para que conversen un poco sobre cuáles serían los pasos a seguir muchas gracias a todos por su asistencia siempre con el pueblo gobierno del Perú no ¡Gracias!